El Tiempo en Jacks es presentado por Arlington Toyota. Hola, regresó el calor con cielos despejados. La noche estará más fresca con la temperatura mínima cerca de los 62 grados. Se mantienen las condiciones para mañana sábado con la temperatura máxima cerca de los 81 grados. Para el domingo tendremos algunas nubes con la máxima cerca de los 79 grados y 20% de posibilidad de lluvia. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.